En el distrito limeño de Villa El Salvador se llevó a cabo una misa en memoria de la dirigente vecinal María Elena Moyano, a 18 años de su asesinato a manos de terroristas. Esta nota llega gracias al canal Villa TV 45. A 18 años del atentado terrorista que acabara con la vida de la dirigente vecinal María Elena Moyano, pobladores del distrito limeño de Villa El Salvador aún la recuerdan. Moyano luchó junto a las mujeres de su zona para darles una mejor calidad de vida a sus vecinos. Luchó por la vida, por la paz, por la democracia y Sendero no quería eso. Empezó asesinando a nuestras líderes, a las mujeres del pueblo, a los hombres del pueblo, sembrando el terror y el miedo y eso no lo hemos aceptado nunca. Y su lucha en querer sobresalir para ir adelante de acá de Villa El Salvador y todas las mujeres, más que todo, que los hombres entiendan que también las mujeres podemos seguir adelante sin el machismo que había antes. En la iglesia San Martín de Porres del sector 3, grupo 17 de Villa El Salvador, se realizó la misa en honor a María Elena Moyano, quien en el año 2002 fue proclamada heroína nacional por el Congreso de la República. El exalcalde de Villa El Salvador, Michel Ascueta, recordó los años de lucha que compartió con la llamada Madre Coraje. Pero estuvimos muy solos en lo que era la defensa de la paz, de la justicia y también de respeto al ser humano, ya sea desde la violación por los militares, ya sea desde el terror de Sendero Luminoso. Entonces creo que es bueno, es bueno que lo recordemos, es bueno que reflexionemos sobre lo que significó la vida y la entrega de María Elena Moyano. Durante la homilía estuvo presente la congresista Marta Moyano, quien hizo vivas por su hermana que partió un 15 de febrero de 1992, a los 33 años de edad, dejando un legado de lucha contra la pobreza y el respeto a los derechos.